Y eso es, para mi Tampico querido, ¡hoyan! ¡Y échale vagabundo! ¡Huepa, huepa! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Huepa! 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 El puerto de Tampico, un puerto sin igual Con sus playas hermosas, de ambiente tropical El puerto de Tampico, un puerto sin igual Con sus chicas hermosas, de ambiente tropical ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Y es la música de vagabundo! ¡El desafío musical! ¡Oyelo! ¡Y es la pura sabrosura! ¡Zumba! ¡Y es la pura sabrosura!